¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de Destiny 2 Estamos en la beta y si señores, estamos en la beta Cualquier comentario que haga al respecto, negativo o positivo, pues se queda en la beta Porque no hemos parado el juego final y a lo mejor muchas cosas van a cambiar al juego final Así que, no se tomen este comentario pues tan acertado, ¿saben? Así como la ley, no Así que pues, un poquito más ligero, un poco más deportivo, tómenselo y pues vamos a comenzar chicos Como ven en el título del video, esa partida es un 19 a 1 Pude hacerme un 20 a 0, pero soy idiota y morí una vez en vez de matar a uno y quedó 19 a 1 Pero, aún así, es una muy buena partida, así que espero que la disfruten Pues estoy jugando con el pistolero, con la clase de cazador evidentemente Y déjenme comentarles que me ha estado gustando mucho esta subclase Creo que, a partir de todo lo que he jugado de la beta, mi subclase preferida es el Arc Strider Como ya había dicho anteriormente, pues sí, se acabó convirtiendo en mi favorita Tal vez, ahorita en la beta, la segunda preferida, yo creo que es el Dawn Blade Un poquito, un poquito nada más por un pelito arriba que la Bomba Nova Porque la Bomba Nova tiene el Blink Y como ustedes saben, el Blink es una de mis habilidades favoritas de todo Destiny Desde Destiny 1, así que me encanta Y pues entonces, esas son como mis tres subclases favoritas Después le sigue el pistolero, el Sentinel y el Asaltante El Titan, pues, miren, como subclase en sí, es buena Sirve mucho, pero yo siento que es un poquito aburrido jugar con el Titan Porque la única habilidad que tiene extra es poner un escudo Y pones un escudo y ya está La única subclase que tiene una habilidad extra, pues, es el Asaltante Con la carga de hombro, por eso me gusta un poquitito más que el Sentinel Pero, la super del Sentinel es espectacular Ya me hice una... un full team Unas cuatro bajas con la Sentinel Que pronto lo verán en el canal No quiero decir nada, pero tengo una gran sorpresa cuando se acabe la beta Para que estén atentos al canal Entonces, pues, espero que les guste, ¿no? Y, pues, esas son como mis subclases favoritas Ahorita en lo que está aprobado la beta El hechicero me encanta... me encanta el Dawnblade Porque, bueno, aparte que tiene su Rift para curar compañeros Y para curarte o para potenciarte, etc También tiene la habilidad esta como que es de guarnición docaso El... como se llama Icarus... no sé qué No, no, no me acuerdo cómo se llama Pero es como la guarnición docaso de año 1 Perdón, de Destiny 1 Y me fascina esa habilidad Aparte, la super es como muy tricky Entonces, me tiene enganchado Porque como que quiero mejorar con esa super Entonces... Como que... no sé Me gusta demasiado Y el Arc Strider ¿Por qué? ¿Por qué me hace clases favoritas el Arc Strider? Pues porque es muy divertido usarlo Tienes dash, tienes paso de sombra Cuando sacas la super La verdad es que es muy divertido A lo mejor la beta Desde el punto de vista Es una de las peores supers ofensivas que hay Bueno, todas las supers son ofensivas No sé por qué dije ofensivas Pero bueno, es una de las peores supers Porque... Pues no tiene mucha agilidad Las estocadas que da con el bastón No llegan muy lejos Entonces no acabas matando como... Como pensábamos todos Por cierto, aquí pues me cambio al Sniper Tenía fusil de fusión Creo... no sé Creo que quería probar al Sniper Así que me lo puse Agar la munición Y... ojo Un... un kill Y hablando un poquito del Sniper Pues miren Como que siento que este mapa No está hecho para Sniper Y aparte El archetype que está en la beta Pues no es el adecuado Es un Sniper de bajo impacto Y también El cambio de arma Es un poco lento Por ahí van a ver algunas Bajas donde doy body shot Intento cambiar de arma Para darle... Pues con otra arma Pero... Siento que es un poco lento ese cambio Y... otra cosa El flinch de los Sniper Está horrible O sea... Literalmente El aire te mueve en la mira Estoy hablando de la beta nada más No... no se asusten No hate Please Y pues otra cosa que les quiero comentar Es... Acerca de esta subclase De... El paso de sombra Yo he notado... Miren ahí es lo que le digo del flinch O sea... Es una ridiculez O sea... El aire te mueve en la mira Literalmente Es que se me hace muy gracioso Perdón Y... bueno este... El paso de sombra Es muy útil Chequen esta jugada Atrás de la esquina Paso de sombra Recargo mi cuchillo Y... Intento darle Aunque lo fallo Pues sí Bueno hablando del cuchillo Otro cambio Que me gustó mucho Es que explota En este árbol de habilidades El cuchillo Explota al impactar Entonces Lo hace como un poco más táctico Puedes pegarle en una pared Puedes pegarle en las esquinas Para hacer un poquito de daño O pues directamente Al... Al enemigo Ahorita van a ver después Una... Una jugada Donde hago exactamente lo mismo Paso de sombra Recargo el cuchillo Y se lo aviento El paso de sombra Lo veo más útil En esta subclase Hay otras gentes Que les gusta el paso de sombra También con el arc strider Pero personalmente Siento que el dash Va mejor para la otra Bueno aquí Recargo mi super Me escondo detrás La saco Uno Dos Busco al tercero ¿Dónde estás? Ahí estamos Y pues al aire Porque se me acabó Me encanta La animación La animación del arma dorada Que es como la última palabra Es como un pequeño guiño A lo mejor el arma Ya no va a estar en el juego Pero tenemos ese pequeño guiño Al arma A la última palabra Con el pistolero ¿No? Entonces eso me encanta Hablando de esta granada También Como que no es la mejor granada De la subclase De hecho He visto que esta subclase No se diferencia Por unas buenas granadas Como que Como que ahí le hace falta Un pequeño buff Pero esa granada Está bastante bien Igual que la incendiaria La trampa Como que no tanto O sea La pegas a una pared Pasas a un enemigo Además le bajas poquita vida No acabas matando No se Por lo menos a mi No me ha funcionado mucho En lo que la he usado Y aquí viene el momento De la verdad señores Chequen esto Ma Me la aplicó M A N C O Chicos Me la aplicó No se si fue Accidentalmente O a propósito Pero el vato Justo se agacha Y me hace fallar la ráfaga Y el me acaba matando No se A lo mejor es un pro De la vida Y me hizo la jugada O se confundió Se puso nervioso Y le sale bien Aquí eso les digo Paso de sombra Recarga el cuchillo Pum Te lo tragas Madre mía Es que Esta bueno Esta bueno el pistolero No se porque dije al principio Que el pistolero es una de mis Subclases menos favoritas Debería ser mi favorita No Eso esta genial Y por eso les digo Que el cazador es como mas divertido Que el titan Por ejemplo El hechicero Ya les dije al principio A mi si me gusta Me gustan las versabilidades Que tiene aparte Como el Icarus Dash ese Extraño Como el Laboración de ocaso El blink Pero el titan Como que le hace falta algo Al sentinel En la subclase No en la super Algo No se Algo que le pongan Para que sea un poquito mas divertido Pues nada chicos Hasta aqui el gameplay Espero que les haya gustado Si fue asi Recuerden dejar un buen like Y gracias a todos Que dejaron ese like Al principio del video Pues nada 19-0 de KD 19-1 en la partida Muchas gracias por ver este video Mañana nos vemos con la granja Y en la beta Y Destiny 2 Por mi canal de Twitch Hasta la proxima No we're back From the dead ¡Suscríbete al canal!